El día de hoy fuimos a Robotic Bar en Praga, en donde el cantinero es un robot el cual utiliza más de 100 botellas que cuelgan del techo para elaborar una cantidad ilimitada de cócteles clásicos y especiales preparados en menos de 90 segundos. Las creaciones de cócteles serán luego ensambladas por dos brazos robóticos, cuyos movimientos, mostrados en una gran pantalla ubicada detrás de la barra, imitan las acciones de un barman, desde agitar un martini hasta cortar finamente una guarnición de limón y mezclar un mojito. Estos robots preparan cócteles de clase mundial. Una experiencia única que no te la puedes perder. ¡Suscríbete al canal!